El hijo del fantasma lo consigue amigos, nuevamente nos sorprende esta vez llevándose el campeonato crucero de NXT en WWE, así es, ya se venía a venir que este muchachón por supuesto con su gran agilidad iba a lograr fantásticos triunfos y esta vez está consiguiendo algo que en mi opinión pondría a temblar a Ángel Garza, a Humberto Carrillo, a Andrade, por supuesto que todos son buenísimos luchadores, pero el hijo del fantasma haber llegado en estas condiciones sin gente, contingencia y todo el rollo, creo que es de merecerse que este muchachón por supuesto que va a causar mucha euforia, mucho ruido, pero lo primero que todo es que este orgullo mexicano ha logrado algo importante, ser campeón, ya se venía a venir, les vuelvo a repetir, pero lo más importante de todo esto es que esto que viene es nada más el principio, cuando creíamos que algo de lo mejor de lo mejor de los mexicanos había sido reflejado en Ángel Garza, pues ahora resulta que viene este jovenazo, el hijo del fantasma, mostrando algo de lo que por supuesto todos queríamos ver, y no nada más eso, vean a cuántos mexicanos tenemos ahorita en WWE, tenemos a Calixto, tenemos a Gran Metallic, tenemos a Ángel Garza, Humberto Carrillo, Andrade, o sea, ahora el hijo del fantasma, definitivamente esos viejos tiempos de WCW pareciera que están regresando a lo que es esta nueva liga de la WWE, donde por fin está el talento mexicano destacando más de lo que ya hacía antes, y ahora está siendo buscado por compañías grandes como WWE, empresas no tan grandes siempre han buscado el talento mexicano, pero ahora la más grande de la industria de la lucha libre está poniendo su visión en luchadores como estos, como en aquel entonces fue Alberto del Río, como actualmente sigue siendo Rey Misterio, ahora el hijo de Rey Misterio, mucho talento mexicano se está combinando, y lo más importante es que no está perdiendo la esencia de lo que es WWE, sino que está permitiendo que se mezcle esta combinación, la cual siempre quisimos ver, y hoy afortunadamente gracias a este triunfo del hijo del fantasma, ahora sí es más notoria la presencia mexicana en WWE, y bueno, todos tienen que pasar por NXT, por supuesto, tienen que entrar en Florida, todos eso ya nos lo sabemos, pero miren, todos estos luchadores que han picado piedra, pues ahora sí ya están en numerosas funciones importantes, pero bueno, más que partir piñatas, más que estar haciendo escenas como los Mexiculs en aquel entonces, cosas por el estilo, ahora sí estamos viendo como que protagonistas, y bueno, son mexicanos, que por supuesto, gente como el hijo del fantasma, creo que es un nuevo ingrediente, que está como que de la misma talla de Ángel Garza, de Andrade, y creo que esto definitivamente se va a poner buenísimo, vamos a estar al pendiente amigos, y enhorabuena con el hijo del fantasma, suscríbanse, denle like, y nos vemos en el próximo video.